Buenísimo, los esperamos entonces, te mando un beso ¡Viene a visitar! ¡Poco hay que ordenar! ¿Me ticiste a romper la cama? Listo, vete a ver, vete a ver, eso me ocurre Ay Rubén, dejate de pelotudeces y anda a buscar la comida que está Que se me come toda la casa No, no, ahorita, ¿me puedo ir? Acá está sucio todavía ¡Levanten la cara del perro, que no es mío! No, 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 son platos, no ponen los de mi casamiento ¿Cuál es alguien? ¿Qué casamiento, por favor? No me cambien, al final no me han pasado ¡Son veganos, Rubén! ¿Abrí? No ¿Abrí porque te rompo la puerta? No ¡Francisco, abríme porque te mato! No ¡Francisco! ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo Yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad No se por qué la gente dice que los argentinos somos mala gente ¡Arre que somos re buena gente! ¡Boluda! ¿Puedes mirar por donde me cambiaste? ¡No estás conchudo! ¡Va, boluda! ¡Miré! ¡No te vas con el celular! ¡Boludo! ¡Usá barbito! ¡Pero andan a la esquina! ¡¿Por qué andan a la esquina?! ¡¿Por qué andan a la esquina?! ¡¿Por qué andan a la esquina?! ¡¿Pero andan a la esquina?! ¡¿Pero andan a la esquina?! Como son las madres en España ¡Fran, cariño! ¡Bájate de ahí que te puedes golpear! Jesús, como son las madres en Argentina ¡Hala que se caga y se rompa la jeta si va a prender! ¡Miré a la mierda de esta casa! Cariño, ábreme la puerta Amy, está bien, te quiero ¡Abre la puerta a la una! ¡Abre la puerta a las dos! ¡¿Qué te he dicho?! ¡¿Qué te he dicho?! ¡¿Qué te he dicho de ensayate?! ¡Iguasi acá, eh! ¡La próxima vez que te han ensayido! ¡Iguasi en New York, pues! El primavera El presidente Edición ¿Qué está buscando? Me está sacando una foto Ah, me está escrachando a mí Me está escrachando a mí con el bolso en la mano Si usted es su aparatito, ¿verdad? Me dio raro Usted la foto, la subo y dice el nombre ¡La puta que me parió! Las actividades gastronómicas están cerradas en el horario nocturno ¿Vos sabés, Polino, que es difícil que es? Todas estas medidas incluyen también la suspensión de clases Van a adquirir su modalidad virtual Yo confío en cada uno de ustedes Restringir los encuentros sociales Hola, bienvenido a la oficina de problemas y quilombos de la República Argentina ¿Qué necesita? Hola, tenía turno para el 2020 Mi nombre es Covid, mi apellido 19 Sí, tenía turno para ser el mayor problema de la Argentina este año Perdón, ¿eh? Pero yo estoy esperando acá hace un montón de años Y no voy a permitir que un extranjero me saque el lugar Eh, y eso fue un poco racista Calmate o te mando a los murciélagos ¿Qué murciélagos? ¿Qué murciélagos, Gil? No me vas a calentar que te mando a los mosquitos ¿Querés los mosquitos? Tranquilos, el puesto de mayor problema lo tiene la misma persona como todos los años Oh, señor, bienvenido, lo estábamos esperando Hola, ¿qué hacen? ¿todo bien? Permiso, ahora le paso a un profesional Correte, nene, ¿qué hace Rubén? ¿Todo bien? Toma, a comprarle algo a tus nenes ¿Dónde firmo? Este año voy a hacer un quilombo ¿Todo bien? Toma, a comprarle algo a tus nenes